Gata 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 Mira La 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 No sé lo que tú buscas, no sé lo que te gusta, te vas a hacer a tu lugar. En la noche tú no te negas, esta noche como ven como se arrebatan. La noche corta, pero ya no importa, esta noche ya soy niño que te vuelve loca. Lo único que quiero es ofrecerte un trato, vamos paradito para pasarte un rato. Y va a peligro liar, olvida de tu gato, porque esta noche vamos a cerrar el trato. Así como pregunta que te besa en la boca, así como pregunta que te quita yo la ropa. Vete para mi cama, disfruta de mis placeres, yo sé que te gusta, la toca y la quiere. Y si tú quieres que te tome, yo te toco, esta noche estamos ready para hacerlo a lo loco. Dime lo que quieras que esta noche de nosotros, tú estás loca, yo la toco. Gata, gata, yo sé lo que tú quieres, yo sé que me prefieres, yo soy un verdadero nene. Vete y puse mis placeres, gata, gata, yo sé lo que tú buscas. Yo sé lo que te gusta, te vas a hacer una tuya, mamá, mamá. ¿Ah? La Casa Records 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 La Casa Records